¡Hola Pésimo! ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! Una pelota de contacto. Te enseñaré un truco que consta de dos pasos. Se llama la mariposa. Primero, con el brazo y la mano recta, pondremos la pelota en el reverso de la mano, haciéndole un espacio con el dedo medio. ¡Así es! Intenta equilibrarla. Ahora, iremos a la palma. Colocaremos la pelota justo en el medio de la mano, como si fueses un mesero. ¡Bien! Ahora intenta equilibrarla en todas las direcciones, arriba, abajo, hacia los lados y hasta sin mirarla. Cuando ya tengas dominados ambos ejercicios, intentaremos pasar del reverso de la mano a la palma, haciendo que la esfera de pequeños saltos. ¡Bien! Y poco a poco, iremos pasando de lanzar la pelota a que ésta se deslice por nuestra mano. ¡Palma reverso! ¡Palma reverso! ¡Excelente, Pésimo! ¡Te salió súper bien! Y sin pegamento, ¿ah? Recuerda entrenarlo con ambas manos. ¡Que te vaya bien, Pésimo! ¡Gracias! ¡Gracias!